Hola Mabel, pues se espera que en el mes de abril sea reabierta la escuela y en principio 180 niños retornarán a las salas de clase luego de 20 años. Fernanda Morales se graduó del colegio hace 16 años, pero los últimos dos años de su bachillerato tuvo que terminarlos en otra institución, porque la explotación de una cantera que estaba a pocos metros amenazaba con derrumbar el centro educativo. Nos trasladaron como por evitar de pronto algo mayor hacia una institución que es la unidad agraria y pues obviamente nos afectó porque nos tocaba como decir estudiar asinados. Hoy luego de casi 20 años los vecinos de la institución educativa de la vereda Carrasquilla deben desplazarse a otra escuela que les implica casi una hora y media para llegar allí. La desventaja del otro colegio es que empiezan a las 11, en la jornada de la tarde ya llegan muy tarde, llegan cansados. El colegio duró cerrado todo el tiempo, hace 7 años reabrió durante 2 años, pero la situación continuaba y tuvieron que cerrar de nuevo. Eran necesarias algunas acciones para que la institución pudiera funcionar. Para la reapertura emitía ciertas acciones por parte no solo del municipio de Tenjo, que es donde se encuentra ubicada la institución educativa, sino del municipio de Madrid, que es donde está ubicada la cantera. Este muro de contención fue la solución para la problemática que tenían los niños y ahora luego de 20 años la escuela será reabierta. Se construyó el muro, un muro de contención, el cual tuvo un costo aproximado de 500 millones de pesos y que minimiza, más o menos, se estima en un 90% el riesgo. El juez determinó entonces que los estudiantes podían regresar. Volver a la escuela, que era de antes, los pastos verdes, el compañerismo de los niños, las profesoras. Tenemos árboles y podemos jugar con los compañeros porque tenemos una cancha de básquetbol para jugar básquetbol. Ahora se deben realizar adecuaciones como arreglos en sanitario, salones, en el comedor y la cocina como consecuencia del desuso de los mismos. Y entonces las aulas de clase volverán a estar llenas de sonrisas. Este regreso que será progresivo espera más o menos completar el total de los estudiantes a principios del próximo año. Desde el municipio de Tenjo, en Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.